Hola, bienvenido. Continuamos el trabajo en el curso práctico del Árabe Lightwire 3 y lo que vamos a estar desarrollando ahora va a ser un trabajo con formularios. Ya tenemos esta primera sección, que es un e-commerce con Lightwire 3, donde desarrollamos esta aplicación. Lo que vamos a hacer ahora es crear un listado de tareas donde nos vamos a centrar principalmente en el trabajo con formularios, como te comentaba. De inicio, los usuarios van a ver sus propias tareas. Cuando vayan a crear una tarea, tendrán las tareas validadas y vamos a poder crear nuestras propias tareas. Una vez hayamos completado el formulario, si le damos a crear, vamos a poder ir a la edición, marcarla como completada, actualizarla y actualizarla también desde aquí, al igual que podemos eliminarla. Vamos a llevar a cabo las validaciones UNIC para nuestras propias tareas en modo alta y en modo de edición. Y todo esto lo vamos a ir haciendo de forma ordenada, paso a paso, intentando refactorizar nuestro código para que, de inicio, lo hagamos todo para que funcione y poco a poco vayamos progresando y además de que funcione, reduzcamos la cantidad de código y hagamos que funcione mucho mejor, que sea mucho más fácil de mantener y que esté muy bien refactorizado, que es el propósito también de este curso. ¿Bien? Por si fuera poco, no solo nos vamos a quedar con el trabajo de formularios y de listados, sino que también vamos a aprender a llevar a cabo los test necesarios para asegurarnos de que todo funciona. En este caso, si ejecutamos el test del grupo ToDo, veremos que creamos, o mejor dicho, ejecutamos tres grupos de test. El TodoList, el CreateToDo y el UpdateToDo. En el TodoList nos aseguramos que el componente TodoList se renderiza, que se renderiza con tareas, porque podemos tener la opción de que, como está ahora mismo, esté sin tareas. Que la paginación trabaja, lo vamos a testear y vamos a aprender cómo testearla. Que podemos hacer toggle de las tareas, marcar como completado o como no completado, y que podemos eliminar también tareas. El CreateToDo nos vamos a asegurar de que se renderiza, de que la validación funciona y que podemos crear nuevas tareas. Y el ComponentUpdate te voy a dejar a ti que lo testees tú. Yo te voy a dar las pautas para que cargues el componente de inicio con el ToDo que tenemos que cargar y luego te dejo una pequeña tarea para que tú puedas llevar a cabo esta validación. En caso de dudas, en la plataforma tenemos un foro donde te voy a apoyar si no sabes cómo terminar. De todas formas, vas a tener el código final, el proyecto final, para que tú veas cómo es el test final que yo planteo. Bien, así que en cualquier caso vas a poder solucionar este problema, pero lo interesante sería que lo pudieras hacer tú. Como te digo, es un curso práctico de Laravel Lightwire 3, el cual vamos a ir actualizando progresivamente para ir añadiendo más secciones y hacer de este curso un curso completo y de uso profesional para que cualquier desarrollador de Laravel que utilice Lightwire lo pueda aplicar en sus trabajos. Así que nada, espero que te guste el contenido. Si te apuntas a la plataforma, espero que disfrutes del curso. Y cualquier duda, está el foro disponible para plantear las dudas de los temas que tratamos a lo largo del curso. Un saludo.